Hola, mi nombre es Valentina Hernández Rojas, venimos del Colegio Santa María Macharelo y hoy estamos disfrutando del Parque del Café, por ahora nos ha parecido chévere las atracciones que nos ofrecen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aventuras Llaneras. Entonces, pues estoy muy contento y para invitar a todos los estudiantes del Prom 2023 que se unan, que se animen, que es un excelente viaje para todos. Gracias. 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 Mi nombre es Luisa María Lacy Fuentes del Colegio Juan Rosso de Acacias Meta y pues en general la excursión me ha parecido genial, la hemos pasado súper bien. Acabamos de salir del canotaje y nos fue súper. El agua estaba muy rico, y pues a esperar como nos va en la tarde en el parapente. La verdad sí lo recomiendo mucho, es bastante organizado y se pasa demasiado bien. bien con todos. Hola, mi nombre es Heidi, vengo del Colegio Juan Rosa de Acacias Meta y viajé con la Agencia de Viajes Aventuras Llaneras, me ha parecido súper chévere, ahorita acabamos de hacer una actividad y fue súper divertida y la verdad es muy seguro todo, donde nos hemos quedado, la hemos pasado muy bien y ya, la recomiendo 100%. El rasting estuvo muy chévere, es una experiencia súper bonita, invito a la promoción 2023 que se vincula con Aventuras Llaneras, gracias. Hola, mi nombre es Nicolás Huitián, soy de la institución José Estacio Rivera, la verdad esta excursión de la compañía Aventuras Llaneras fue lo mejor que me pasó este año, o sea, por decirlo así, conocí muchos lugares aquí en Colombia y la verdad se la recomiendo, estuvo muy chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!